El ensayo fue abierto, alrededor de 500 aficionados se acercaron a brindarle su apoyo. Maradona es más grande, es más grande que Pelé, le cantaron. La platea del Estadio Banorte está colmada de aficionados, muchos de ellos ya tienen su camiseta con la 10 en la espalda y el nombre de la estrella que desembarcó en México, Maradona. Pagaron poco más de 7 dólares por la casaca del nuevo entrenador que, minutos antes, dio su conferencia de prensa presentación en el hotel donde momentáneamente reside, ante más de 250 periodistas, cámaras y reporteros gráficos.